Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un vídeo en el que voy a presentaros un negocio que he añadido a Llena Tus Bolsillos se trata de Amazon, sí, la mayor tienda online del mundo donde se puede comprar todo tipo de productos pero que además tiene un sistema de afiliados en el cual nosotros podemos generar ganancias recomendando productos, es decir, como si tuviésemos una tienda que vendríamos productos pero sin tener que nosotros enviar productos, tramitar los pedidos y hacer absolutamente nada más que promocionar simplemente nos llevamos una comisión por las compras que realice la gente con nuestros links que, bueno, utilicemos para promocionar, digamos, esos productos y a la hora de comprar, pues dependiendo de qué producto sea, vamos a ganar una comisión u otra Bueno, pues Amazon, ¿qué es Amazon? para quien no lo sepa, Amazon es uno de los gigantes de internet que desde año 1994 fue creado por Jeff Bezos y que ha ido expandiéndose y estos últimos años ha sido la explosión es decir, ya cada vez va abarcando más mercados y es un gigante que no tiene límites al sistema de afiliados de Amazon, le doy una valoración de 5 de 5 ya que la empresa es una empresa muy fiable tiene países que acepta el sistema de afiliados, es decir, Amazon.com, es decir, la tienda online normal, es para todo el mundo Amazon afiliados está disponible para España, México, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, bueno, y varios países de Europa o luego Japón, Canadá, y bueno, como lo que estáis viendo el mínimo de cobro para poder retirar en esta plataforma son 25 euros para cheque regalo es decir, que podemos utilizar para comprar cosas en Amazon o 50 euros si es por transferencia bancaria aquí he puesto cheque otra vez, pero es por transferencia 50 euros es por transferencia tiene un nivel de referencia, es decir, un nivel de profundidad y ganamos el 10% por las ventas aunque esto también puede variar desde el 1% o hasta el 10% tiene cheque regalo para cobrar, transferencia bancaria y cheque normal para que nosotros podamos ir a nuestro banco y retirar tenemos un mes gratis de Amazon Prime también es otra cosa que podemos promocionar y con este mes gratuito podemos conseguir también comisiones y bueno, el registro es muy sencillo nosotros queremos crear una cuenta normal en Amazon pues simplemente pues nos vamos a Amazon.es.com dependiendo de cada país y nos tenemos que añadir el nombre, correo, contraseña y confirmar contraseña creamos la cuenta y ya tenemos, digamos, el primer paso hecho es muy muy sencillo bueno pues estamos aquí en Amazon en Amazon nos tendríamos que ir a la sección aquí bajar, 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 bajar y dar aquí al botón de programa de afiliados pulsamos por programa de afiliados bueno y aquí tenemos el sistema digamos la página principal de Amazon afiliados desde aquí lo que podemos hacer es promocionar cualquier tipo de producto si nosotros tenemos una página dedicada a este tipo de productos o simplemente llevar por ejemplo ofertas de Amazon y hacemos un blog de ofertas de Amazon podemos añadir esos links de promoción y la gente que compre pues nos genera esas comisiones ¿dónde podemos hacer ese tipo de...? ¿dónde podemos conseguir esos links? nos tendríamos que ir aquí a enlaces de producto y tendríamos tres tipos de enlace como veis, enlaces de producto, banners y enlaces a cualquier página aquí, un segundo antes de nada, que se me ha olvidado comentarlo tenemos que registrarnos en Amazon afiliados es una página que está asociada a Amazon pero que nosotros tenemos que crear una cuenta aparte de la de Amazon con lo cual nosotros y ahora lo explico aquí en capturas tenemos que hacer una serie de pasos para crear una cuenta de afiliados lo que tenemos que hacer primero es rellenar la dirección nuestra dirección de facturación digamos quien va a ser el principal usuario de esa cuenta y esto simplemente si somos usuarios a nivel de fiscales como aparece aquí, si somos de Estados Unidos o no el siguiente paso es añadir nuestra página web si tenemos un blog o una página o una red social podemos desde aquí añadirlo pero teniendo en cuenta que si añadimos una red social como puede ser Facebook tenemos que añadir el link completo de nuestra cuenta no vale poner facebook.com tiene que ser facebook.com barra nuestra cuenta o la dirección que sea la que tengamos tanto para twitter como para facebook como instagram o cualquier otra página que utilicemos importante que no es necesario que tengamos una página propia o un blog propio pero si es así cualquier cosa que tengamos si es una red social añadir el link correctamente también apps si utilizamos apps también las podemos añadir aquí el siguiente paso tenemos que añadir de aquí el nombre de usuario o id que queremos que nos aparezca en nuestra cuenta el nuestro aquí aparece una página que hemos añadido si hemos añadido una app o y aquí añadimos lo que es la explicación de que trata nuestra página aquí abajo lo que tenemos que especificar qué tipo de página es aquí está enfocada nuestra página nuestra red social para que facebook sepa más o menos a lo que nos dedicamos aquí también que tipo de productos que deseamos publicar desde tu página web es decir si queremos promocionar películas, juguetes, libros, productos de hogar y jardín, etc. y aquí qué tipo de página es tu página web simplemente para especificar hacia Amazon qué tipo de página es la que está utilizando a ver desde aquí el siguiente paso es dónde cómo vas a generar tráfico en tu página web pues entonces si tú estás enfocado en SEO por ejemplo en búsquedas pues en búsquedas búsquedas pagadas y compras publicidad para que aparezcas en las búsquedas pues para el cashback, redes sociales, blogs, SEO aquí podemos especificar cómo vamos a generar el tráfico de los links de Amazon cómo usas tus páginas o apps para generar ingresos pues aquí simplemente a través de los desplegables pues selecciona la que corresponda cómo generan los enlace normalmente lo mismo cuántas visitas mensuales tienen tus páginas web cuál es la razón principal para unirte y cómo nos has conocido bueno esto es simplemente para completar registro tener unos datos Amazon de nuestra plataforma y una vez que hemos completado esto hemos rellenado este captcha desde aquí el último paso que no es obligatorio para completar el registro pero si es necesario para la hora de poder cobrar es los métodos de pago aquí como estáis viendo dependiendo del tipo de método pues va a ser una cantidad mínima u otra aquí simplemente seleccionamos la forma de cobro y aquí abajo pues perdón aquí tenemos lo mismo si somos Estados Unidos sí o no y ya está bueno lo que iba a explicaros porque esta paso se me había olvidado comentarlo aquí tenemos los enlaces en los enlaces nos tendríamos que venir aquí os explico un poquito de qué trata cada uno los enlaces de producto podemos crear enlaces a una página específica es decir a un producto que creamos promocionar si queremos promocionar una cámara de fotos pues escogemos una cámara de fotos y ahora voy a explicar el proceso nos venimos aquí enlaces de producto enlace de producto otra vez enlaces de producto podemos especificar podemos especificar si queremos que sea de un tipo de producto en concreto o simplemente buscamos por una palabra como hemos dicho cámara de fotos damos aquí a ir y aquí nos dan unos cuantos productos podemos ordenarlos mediante este filtro por novedades, valoración, precio más alto o más bajo esto por ejemplo por si queréis promocionar cámaras baratas o cámaras que tengan buenas valoraciones o nuevas cámaras que salgan al mercado pues lo que tendríamos que hacer simplemente es pulsar sobre este botón en obtener enlace y aquí nos aparece un código este código lo podemos copiar espérate que lo veo otra vez le daríamos a seleccionar podemos seleccionar html esto html es que genera un código o un código con digamos html si tenemos una página web para poder insertarlo y que apresta directamente digamos lo que es el producto con la imagen el precio una cosa bonita para que sea un poco más llamativo pues daríamos aquí a crear enlace y una vez que creamos el enlace pues ya lo tendríamos disponible para poder empezar a promocionarlo a nuestra página web la siguiente apartado bueno así con cualquier producto ya sean cámaras ya sean juguetes ya sean productos de electrónica etcétera tenemos aquí el siguiente que es banners en banners aquí deciros que que hay varias promociones son banners es decir lo que es un banner concreto esto de aquí es un banner con un producto con varios productos o con promociones concretas de amazon si nos venimos aquí en banners podemos escoger si queremos que sea solo de bebés de juguetes de música de rebajas por ejemplo nosotros queremos promocionar el amazon prime que es decir un mes gratuito que pueden registrarse pues daremos aquí a prime podemos escoger el tamaño del banner aquí nos aparece el diseño queremos que sea de esta forma nos aparecen varios diseños como podéis ver le doy aquí a cualquier otro perdón nos llevan los enlaces directamente tenemos seis tipos de banner disculpadme tenemos seis tipos de banner aquí lo que hacemos es nos envía directamente si queremos este pues lo único que tendremos que hacer es copiar todo esto y lo pegamos esto ya que es un enlace html lo que haríamos es insertarlo a nuestra página y al insertarlo aquí viene ya nuestro id porque una cosa cuando nos registramos nuestro id es este que aparece aquí arriba quitando el el barra b21 que es casi siempre nos aparece a todos sería esto de aquí cada uno tendrá el suyo según el nombre que se haya colocado y tiene que aparecer por aquí aquí como veis aquí me aparece con lo cual si aparece en el banner sería correcto simplemente lo copiaríamos lo insertaríamos en nuestra página web y podríamos empezar a promocionar por ejemplo si nosotros invitamos a gente a registrarse en amazon prime y ellos se registren y obtienen el primer mes gratuito nosotros ya estaríamos ganando un euro de comisión por ello como estáis viendo ganamos comisiones en este caso sin que haya ninguna compra simplemente ellos al registrarse tienen que poner su número de cuenta pero no se les cobra nada tiene un mes gratuito y luego se podrían dar de baja y nosotros aún si seguiríamos cobrando ese euro de comisión así con cualquier otro tipo de producto como estáis viendo como estáis viendo te lo dan prácticamente todo hecho te dan el banner te dan el código html simplemente tienes que verificar que aparezca el nombre de usuario o tu id según el último enlaces a cualquier página se pueden crear banners personalizados y se pueden generar varias páginas populares es decir nosotros podemos crear un listado de páginas populares o un listado de páginas o de productos personalizados desde aquí nosotros seleccionamos queremos juguetes queremos de coches y figuras esto nombrar en el enlace para tenerlo colocado saber de que trata por ejemplo coches y juguetes y figuras obteníamos el código y aquí a la derecha nos aparecía la vista previa es decir le daremos a obtener código aquí nos aparecería la vista previa es decir cómo se vería el enlace que hemos creado simplemente seleccionamos html y lo mismo lo copiaríamos y lo insertaríamos en nuestra página aquí viene una herramienta interesante aquí justamente abajo comprobador de enlaces nosotros cuando creamos un enlace os he dicho que a través del código nos aparece el id el id que es este número este sin el menos 21 lo que tenemos que hacer es insertar el código aquí en el comprobador de enlaces y si aparece correctamente directamente amazon nos lo va a confirmar es otra forma de sin tener que estar buscando el código es una forma más cómoda de hacerlo simplemente pegamos aquí el código y nos lo dice y es una forma pues interesante de o rápida más rápida de poder comprobar de que si alguien se registra o alguien hace una compra a través de este enlace vamos a llevarnos una comisión y bueno desde aquí desde la página de inicio llevamos el control de las visitas de los enlaces del dinero que llevamos como estáis viendo es una plataforma segura es una página que es Amazon es decir pocas como Amazon van a darnos esa seguridad y tenemos la posibilidad de promocionar una infinidad de productos sin tener que tener una tienda online física o tener nuestra propia tienda online simplemente promocionar productos de otras tiendas que están dentro de Amazon y nosotros vamos a ir generando comisiones por lo cual es una forma fantástica de generar ingresos a través de internet así que aquí está la explicación de Amazon afiliados espero que os haya ayudado y servido a conocer que se puede ganar dinero con Amazon no solo comprar podemos promocionar si conocemos a gente que compre con Amazon podemos pasar nuestros enlaces y nosotros nos llevaríamos esas comisiones así que espero que como he dicho que os haya ayudado eso haya servido hayáis podido conocer un poco más Amazon afiliados si hay cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios si os gusta el canal suscribiros si os gusta este vídeo dar a like y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós